Buenas noches, bienvenidos. Un gusto recibirles esta noche aquí en esta sala. Muchas gracias por dedicarle este tiempo. Bienvenido Francisco, bienvenido David. Estamos contando con la presencia de Daniel, de Ana, de Alexis, de Alex y de Aiza. Muy amables, gracias por su puntualidad. Ha sido muy grato presentarles el videíto que les acabo de mostrar acerca de la tecnología y cómo el ingeniero está trabajando para que todo esto sea una realidad en el mundo entero. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la presentación. Es un gusto para mí estar delante de ustedes en este lunes, 7 de agosto del 2023. Estamos aquí desde el Fondo de Financiamiento Socioeconómico Sky World Community. Hoy 7 de agosto del 2023. En primer lugar, pues me gustaría pedirles que por favor las preguntas que se vayan generando a lo largo de esta de este webinar, me las tengan preparadas para el final y con mucho gusto vamos respondiendo sus inquietudes y que me ayuden también, por favor, cerrando sus micrófonos para que no sea interrumpida la información que vamos a brindar. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy de Quito, Ecuador, de la capital de los ecuatorianos. Soy socia de Sky World Community desde abril del 2021. Vengo apoyando el Fondo de Financiamiento como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y como speaker de presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Y justamente hoy este es el tema que nos reúne en esta sala, es decir, que hoy vamos a hablar acerca de la tecnología UST. Muy bien, ¿qué es lo que hoy vamos a conocer? Vamos a conocer un poco más a profundidad acerca de la tecnología UST, que es la nueva corporación de transporte del siglo XXI. Vamos a conocer el desarrollo que se ha venido dando en esta corporación y vamos a conocer la oportunidad que tenemos a través de Sky World Community. ¿Qué es la tecnología UST? Por sus siglas, ustedes pueden ver UST, es Uninsky Stream Technologies, es la empresa desarrolladora del sistema de transporte. Es una empresa internacional de ingeniería que viene creando, diseñando, desarrollando, probando y certificando sistemas de transporte de segundo nivel o de paso elevado. Estos son sistemas de transporte de alta velocidad y están diseñados para brindar soluciones tanto para pasajeros dentro y fuera de las urbes, así como para carga de mercancías. Esta es una solución en sistemas de transporte que nos brinda la empresa Uninsky Stream Technologies. ¿Con qué cuenta la compañía? Pues la compañía cuenta actualmente con 86 departamentos de proyectos, 36 edificios y estructuras, cuenta con 3,000 unidades de maquinaria y equipos, trabaja con 3,000 unidades de maquinaria y equipos, trabaja con tecnología de punta, además tiene 36 áreas, 36 hectáreas en el área del Centro de Pruebas y Certificación de Bielorrusia, en donde también se encuentran implementados seis complejos de transporte totales, es decir, estructuras, estacionamientos, vías, sistemas de transporte. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda este sistema de transporte? Vamos a hacer una pequeña comparación entre el sistema de transporte de la tecnología USD y el sistema de transporte del metro, que es algo que se utiliza a nivel internacional. Entonces tenemos aquí la velocidad máxima del viaje de la tecnología USD son 150 kilómetros por hora. El metro recorre 80 kilómetros por hora, esa es la velocidad límite que tiene. En cuanto a la implementación, ¿cuánto se requiere para implementar un sistema de transporte de esta índole? En la tecnología USD estamos hablando entre 8 y 15 millones de dólares por kilómetro y en la tecnología del metro estamos hablando de entre 200 y 500 millones de dólares por kilómetro. Entonces estamos viendo que la reducción en los costos de implementación realmente es máxima. Tenemos una capacidad de carga de hasta 50 mil pasajeros por hora en ambos sistemas de transporte. Tenemos el principio de movimiento que son coches eléctricos con ruedas de acero y en el metro son sistemas de ferrocarril subterráneo que también son eléctricos. Tenemos la complejidad de la estructura. En el caso de la tecnología USD tenemos una pista individual de segundo nivel que se integra en la urbe. Son sistemas de transporte, se llama de segundo nivel porque están implementados entre 5 y 15 metros de altura. Y el sistema del metro es una vía individual en un túnel subterráneo con estaciones subterráneas. Y pues esto también implica que son más gastos porque hay que hacer los túneles con las seguridades que se requieren. ¿Cuáles son los intervalos de viaje? En el sistema de transporte de la tecnología USD tenemos un intervalo de a partir de 20 segundos y en el metro a partir de un minuto. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos unas grandes ventajas de la tecnología de la empresa Uninsky Stream Technologies que es la tecnología USD. Muy bien. ¿Cuáles son los productos que nos ofrece la empresa? Tenemos un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo. Es de paso elevado. Las vías que ustedes ven aquí son hilos railes de alta resistencia. Estas son las vías por donde recorren los vehículos. Y nos brinda un sistema de transporte con alta seguridad, ya que son vías únicas, pues nos brinda una seguridad anti-descarrilamiento, anti-vandalismo y libre de colisiones. Tenemos un sistema de transporte muy cómodo. Está diseñado ergonómicamente y tiene un interior bastante, bastante agradable, prácticamente de lujo. Tenemos un sistema de transporte altamente económico. Las tarifas del movimiento en la carga y de las personas son muy reducidas y esto se debe al poco uso de material que se requiere para la implementación de este sistema de transporte. Como acabamos de ver, en la comparación con el metro, tenemos más de 10 veces la diferencia entre la implementación de un sistema de transporte y el otro. Adicionalmente, este sistema de transporte es altamente ecológico. Las emisiones nocivas al medio ambiente son mínimas y el espacio de suelo que requiere también es sumamente reducido. ¿Cómo trabaja la empresa? El equipo de Unionsky Stream Technologies cuenta con más de 700 especialistas en varios perfiles. Tenemos tecnólogos, ingenieros, diseñadores, constructores, programadores, economistas. Son personas que han venido trabajando en proyectos y compañías de las más serias de Bielorrusia y de las más grandes de Bielorrusia y ellos son el personal que está trabajando directamente con Unionsky Stream Technologies. Ahora me gustaría compartirles un video acerca de cómo se trabaja en Bielorrusia en el desarrollo de esta tecnología. Muy bien, les voy a ir comentando entonces ahora acerca de lo que vamos a ir viendo, ¿ok? El volumen es muy bajito, lamentablemente, pero ahora estamos viendo el Unigwin. Es un vehículo para dos pasajeros, el Unibus. Esto es el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Todo lo que ustedes van a ver en este video está desarrollado, implementado, probado y certificado en las instalaciones del ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Aquí ustedes pueden ver cómo trabaja el sistema de transporte, las alturas a las cuales está implementado. Cómo se mira el suelo realmente libre. Aquí está hablándonos de los tipos de vías. Tenemos tres tipos de vías, flexibles, semirrígido y rígido. Ustedes pueden ver aquí las características de las vías. Como están elaboradas, diseñadas, a pesar de ser muy livianas, tienen una alta capacidad de soporte en tonelaje de peso. Pueden aguantar mucho peso. Esta es la vía rígida. Y esta tiene la característica de que puede ser utilizada tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí pueden ver la distancia entre los soportes que se requiere. Puede ser desde 40 metros hasta inclusive 2 kilómetros. Aquí estamos viendo los soportos, cómo están implementados. Este es el sistema de transporte para carga de mercancías. Como ustedes pueden ver, se utiliza este sistema de transporte por la parte superior y el unicón por la parte inferior. Y como ustedes ven, el sistema está funcionando allá en el ecoparque tecnológico de Bielorris. Así serían las estaciones. Tenemos 12 metros por 23 metros y 9 metros de altura. Dependiendo también de la altura de las vías, va a ser la estación también. Aquí nos presenta cómo es el funcionamiento. Y aquí ustedes están viendo en este momento las buedas motor. Son las que el sistema de transporte funciona. Y en la parte de ahí abajo estábamos viendo las ruedas que tienen un sistema antidescarrilamiento. Como ustedes pueden ver, el sistema de transporte es bastante cómodo, bastante ergonómico. Tiene muy poca resistencia a las altas velocidades. Esto es lo que se genera con los vehículos a primer nivel, pues es una alta resistencia porque el viento choca contra el vehículo en el momento de la velocidad. Este vehículo puede recorrer, puede transportar, perdón, este unibus hasta 17,600 pasajeros por hora. Este es el unicru. Él puede transportar hasta 100 millones de toneladas por año. Este es el unicru. Está unido modularmente, como ustedes pueden ver, y puede transportar hasta 7,000 pasajeros por hora. Este es un unicru solito y a lo modular. Y este puede transportar 1,500 pasajeros por hora. Ahora estamos viendo el unibus de doble rail. Y este es el uniflash. Es el sistema de transporte de más alta velocidad. Puede viajar a 500 kilómetros por hora. Actualmente es parte de la etapa en la cual estamos dentro del desarrollo de la tecnología y dentro del financiamiento. Así es como el ingeniero Anatoly Juninsky sueña con ver las ciudades. Como ustedes pueden ver, las ciudades estarían con el transporte en un segundo nivel, libre de atascos, con una mayor ganancia de tiempo para los pasajeros, con costos bajos. Y ya estamos viendo, pues, que todo esto se está llevando a cabo y está llegando a cumplirse en una realidad. Gracias. Estas son las ciudades lineales que el ingeniero, es otro proyecto del ingeniero Anatoly Juninsky y estarían unidos, pues, por la, el sistema de transporte de UST. Muy bien. Denme un segundito para continuar, por favor, entonces, con la presentación. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla? Muchas gracias. Ok, gracias, Ana. Muy amable, Alexis. Muy amable, Melanie. Qué lindo. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues, es así como se trabaja en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Ahora les voy a presentar cómo se viene trabajando, qué más ha desarrollado la empresa y qué más ha alcanzado durante este tiempo. Pues, aquí les presento el segundo centro de pruebas y certificación que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Esto es en la ciudad de Sharjah. Aquí ustedes pueden ver ya una estación implementada y el unicar tropical que está saliendo de la estación. ¿Qué se ha trabajado durante este tiempo aquí en los Emiratos Árabes Unidos? Pues, se viene desarrollando una cooperación con universidades, institutos superiores tecnológicos, con los cuales se está generando ya la nueva generación de profesionales que tomarán la aposta en todo lo que tiene que ver con sistemas de transporte de paso elevado. Aquí se está trabajando en cuatro vías, en la ciudad de Sharjah se están implementando cuatro vías. Aquí ya se cuenta con certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. A este ecoparque tecnológico han llegado a visitar los delegaciones gubernamentales, delegaciones empresariales, delegaciones periodísticas, delegaciones estudiantiles de universidades, de institutos tecnológicos y público en general. Quienes han podido ser testigos de todo este desarrollo tecnológico y también han podido probar el sistema de transporte. Adicionalmente, aquí en la ciudad de Sharjah se han aprobado ya cuatro proyectos específicos que suman más de 200 kilómetros de vías para estos proyectos. Este ecoparque tecnológico, este centro de pruebas y de certificación es el segundo, la segunda vitrina de la tecnología al mundo, siendo la primera Bielorrusia con el ecoparque tecnológico que se encuentra implementado allí. Acá en Sharjah tenemos esta grandiosa oportunidad de mostrar la tecnología a todas las regiones del mundo y a todos los gobiernos que han tenido la certeza de poder ir a visitar. ¿Qué más está haciendo allí en Sharjah? Les presento las últimas noticias. Ya se ha montado el unibus Ucarat, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, en esta vía semirrígida y se han empezado a realizar las pruebas. Este sistema de transporte, el UBUS Ucarat, cuenta con una capacidad para 25 plazas. Está implementado en esta vía de más de 2.000 metros, son 2.400 metros de longitud de la vía y tiene la capacidad de una velocidad de 150 kilómetros por hora. Este sistema de transporte va a ser probado en los siguientes días para su certificación, para obtener la certificación. Muy bien, este sistema de transporte está diseñado para cubrir rutas urbanas y suburbanas. Además, puede trabajar en climas con altas temperaturas de inclusive más de 55 grados centígrados e incluso con temperaturas con alta humedad. Además, este sistema de transporte es energéticamente autónomo, ya que tiene un aparato donde se guarda la energía y en el caso que hubiese un corte eléctrico, pues el sistema de transporte tendría la capacidad de llegar hasta la siguiente estación. Como ustedes pueden ver, pues aquí la vía está implementada y el sistema de transporte se encuentra ya en pruebas. ¿Qué más se viene diseñando allí en Charja? Pues tenemos el diseño del embarque para pasajeros de la ruta número 4. Este diseño está elaborado para más de 2 millones de ciclos de carga, es decir, que puede ir y venir 2 millones de veces en su capacidad. Si tiene 50 años de vida útil y aquí se llevarán a cabo los trabajos de suspensión, puesta en marcha, inspección y mantenimiento de cada uno de los buses, de los U-PODs. Como ustedes pueden ver, aquí está generándose un sistema de vía a desnivel, porque la intención es que salga desde el nivel del suelo y alcance los 15 metros de altura. Por eso es que ustedes ven aquí que está como una gradita. Muy bien, entonces para continuar, a mí me gustaría mostrarles este video acerca de cómo está la tecnología allí en Charja, cómo se está trabajando en Charja. Gracias. 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 Muy bien, como ustedes acaban de ver, esos fueron los trabajos que se estaban realizando para la implementación de las vías. De las vías de 2,400 metros y de la vía de 2,000 metros. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora me gustaría preguntarles a las personas que se encuentran aquí en la sala, ¿quién de ustedes tiene este sueño loco que tengo yo de querer ver esta tecnología en su ciudad, en su país, en su región? Coménteme por favor aquí en el chat, coménteme con un 1, ¿quién quiere ver esta tecnología en su lugar, en su país? Y con un 2, ¿quién piensa que este es un sueño que está para largo? Esto es algo que está como que imposible, hay mucha gente que yo me encuentro en el camino que me dice, oh sí, eso está bien futurista, pero acá difícil que llegue, oh aquí por lo menos unos 10 años. Entonces les voy leyendo en el chat, por favor. Muy bien. Ana me dice que sí, Alexis me dice que sí, Carmen me dice que sí, Melanie también me dice que sí, Corina también me dice que sí, Julio dice que está locas. Muchas gracias, Julio, pues sí, en realidad parece un sueño loco, pero para mí es un sueño que no está ni tan lejos, ni tampoco es una imposibilidad. Daniel Pintado nos dice que no, que lo ve muy lejos en realidad, pero nosotros estamos trabajando constantemente para que esta tecnología llegue a todos los rincones de la tierra, porque más allá de ser una solución, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos en cada uno de nuestros países, porque yo no conozco ningún país en el mundo que no tenga problemas con el tráfico, la congestión, los accidentes de tránsito, los altos, las altas horas de pérdida de tiempo en medio de la congestión y los altos índices de alteraciones nerviosas de la gente que se encuentra en medio de todas estas circunstancias. Entonces, esto ya con el tiempo se puede convertir incluso en un problema de salud pública y realmente la solución que nos brinda la tecnología USD es propia de abrazarlo para quienes la estamos conociendo continuamente, para quienes la estamos viviendo a diario y para quienes la conocen recién, pues es a lo mejor parezca un sueño de locos, pero en realidad es posible. Muy bien. ¿Qué nos ofrece la tecnología entonces? Como soluciones, carreteras sin atascos, una naturaleza libre de contaminación, ya que tenemos mínimos índices de emisiones al medio ambiente. Tenemos viajes sin sobrepagos y esto se debe a que el costo de implementación es realmente mínimo y tenemos viajes sin restricciones y esto se debe o se refiere al hecho de que el sistema de transporte de la tecnología USD puede ser implementado desde el Ártico hasta el desierto, hasta la jungla y desde climas nórdicos hasta climas muy tropicales o muy calientes como los desiertos. Entonces, estamos viendo que es una solución realmente para todo lo que tiene que ver con la movilidad. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Quién ha desarrollado toda esta tecnología? ¿Quién es la mente creadora de todo este magnífico diseño y de toda esta magnífica ingeniería en beneficio de la humanidad? Les presento al ingeniero Anatoly Yuninski. Él es el autor del proyecto de sistema de transporte de segundo nivel USD. Él es diseñador general de Yuninski Stream Technologies. Él es un científico e inventor. Él ha publicado más de 200 artículos científicos, más de 20 monografías de su autoría. En realidad, ha entregado al mundo más de 150 inventos en los campos de la construcción, del transporte, la ingeniería, la mecánica, la industria electrónica, la química. Y él sigue trabajando para demostrarnos, no solamente a la gente que está a su alrededor, sino también al mundo entero, que es posible el desarrollo tecnológico en trabajo armonioso con el medio ambiente y la humanidad. Así que esto es lo que nosotros podemos ver con cada uno de los desarrollos, con cada uno de los proyectos que él viene creando a través del tiempo. Y la tecnología de transporte de segundo nivel USD es muestra de que esto es posible. Muy bien, ahora les invito a ser parte de esta maravillosa tecnología. Ahora me gustaría preguntar a cada una de las personas que se encuentran en la sala, ¿quién de ustedes quisiera convertirse en dueño de una pequeña partecita o de una gran partecita de esta maravillosa empresa? Respóndame, por favor, en el chat con un 1, ¿quién desea hacerlo? Y con un 2, ¿quién no? Bueno, muchas gracias, yo me dice Dimas, muy amable, gracias. Carmen me dice que ella también, yo también voy a responder para que podamos ver. Corina me dice que ella ya es, muy bien, muchas gracias. Es verdad, quienes ya somos parte pues de esta maravillosa empresa, estamos realmente muy contentos con todo lo que estamos viendo que se viene desarrollando y que se viene generando. ¿Cómo nosotros podemos obtener una participación en este proyecto de transporte internacional? Les voy a presentar aquí la gran oportunidad. Las oportunidades se presentan a veces en los momentos más favorables, a veces en momentos que no son tan favorables, pero hoy le estoy presentando a cada uno de ustedes una oportunidad de convertirse en copropietarios de esta maravillosa tecnología. ¿Cómo puede usted obtener esta participación? Pues haciendo aportes desde 50 dólares, que está al alcance de todos. Incluso estudiantes podrían convertirse en socios. Tenemos la posibilidad de hacer paquetes convenientes divididos en cuotas, en varios montos de financiamiento. Y además tenemos opciones para que usted pueda aportar. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos al decidir ser parte de esta maravillosa infraestructura de transporte del siglo XXI? Pues tenemos en primer lugar el hecho de que nosotros nos convertimos o tenemos derecho al cobro de dividendos de cada proyecto específico que simplemente y esté empezando y comience a generar ganancias. El 20 por ciento de esas ganancias se divide entre cada uno de los socios en proporción directa a la cantidad de participaciones que cada socio tiene. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de nosotros es dueño de su futuro en cuanto al dividendo. Porque si yo decido que quiero tener como para salir a chuparme un helado, pues voy a aportar con lo mínimo. Pero si yo decido o mi mente está financieramente en una meta de que yo quiero alcanzar un dividendo del cual pueda yo vivir, pues realmente voy a trabajar en pro de eso y adquirir una mayor cantidad de participaciones. Porque el dividendo está estrechamente ligado con la cantidad de participaciones que cada uno de nosotros tenemos a nuestro nombre. Otra de las ventajas sería la recompra de participaciones. Esto ya se ha dado dos años anteriores y la empresa puede organizar la recompra con la llegada de pagos por anticipado de proyectos específicos que ya se están negociando. Además, tenemos la posibilidad de adquirir un activo y como todo activo que cada uno de las personas adquiere son heredables. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de no solamente vivir o beneficiarnos de este dividendo, sino que también podemos heredarlo a nuestros seres queridos. Tenemos también la posibilidad de hacer una venta de las participaciones cuando la empresa entre a la bolsa pública. Entonces, puede ser que haya dentro de la empresa un anuncio de recompra de los activos de los socios, en donde ya cada socio podrá tener un gran porcentaje de beneficio. Y también, el momento que la empresa entre a la bolsa de valores pública, pues las personas que deseen comercializar sus participaciones, que en ese momento ya serán acciones, pues podrá obtener también una gran capitalización. ¿Cómo se registran las participaciones? Pues nosotros tenemos un préstamo, un contrato internacional que se llama acuerdo de préstamo convertible. Nosotros tenemos la libertad de firmar este contrato y también un requisito especial. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos estas dos partes? Nosotros aprobamos el acuerdo de préstamo convertible y firmamos el requisito. Entonces, nosotros estamos autorizando a la empresa a que tome nuestra parte de financiamiento como parte del desarrollo y que a cambio nos brinde un certificado de copropiedad de la cantidad de participaciones que va en el monto de nuestro aporte del financiamiento. También podemos decidir no firmar el requisito y en este caso nosotros estaríamos colocando este monto económico dentro de la empresa como préstamo y al final de tres años, pues nosotros estaríamos obteniendo una rentabilidad de un 4%. Que realmente, si ustedes se ponen a comparar una rentabilidad del 4% del monto que usted elija poner a cobrar dividendos de por vida de todos los proyectos que se implementen a nivel mundial, realmente esta no firma del requisito realmente no tiene nada que ver aquí. La intención es que cada uno de nosotros nos convirtamos en copropietarios de esta magnífica tecnología y accedamos a los beneficios que nos ofrece de por vida e incluso nosotros no sabemos cuántas generaciones más después de nosotros podrán beneficiarse de la siembra que hoy nosotros hacemos. Muy bien, entonces, como nosotros podemos apoyar el proyecto, tenemos dos formas fundamentales que son a través de tarjeta de crédito de débito, Visa o Mastercard o a través de moneda criptográfica. Tenemos más de 20 alternativas de monedas criptográficas en nuestras cuentas personales a través de las cuales podemos realizar este apoyo. Muy bien, ¿cómo se vienen dando las etapas de financiación y quiénes se pueden beneficiar? Nosotros estamos actualmente todavía dentro de tomar esta oportunidad y acceder a los beneficios tal cual yo le he presentado. Una vez que terminen, como ustedes pueden ver aquí, están las etapas de desarrollo de la empresa. Actualmente ya estamos en la etapa número 15 y es la etapa final del desarrollo de la tecnología. Realmente quienes hemos entrado desde la etapa 1 hasta la etapa 15 y hemos apoyado el desarrollo de esta tecnología, tenemos derecho a los beneficios que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son estos? Dividendos, herencia, tal vez una recompra y este es un activo que nosotros estamos adquiriendo realmente en un valor mínimo. Una vez se terminen las 15 etapas de financiamiento, realmente nadie más va a poder convertirse en copropietario de la tecnología como nosotros actualmente podemos hacerlo. Y esto se debe a que en el momento que culminen las 15 etapas de desarrollo, quien desee ser parte de esta tecnología podrá hacer un aporte en el valor nominal establecido que es de un dólar y además tendrá que hacerlo a través de una bolsa de valores. Adicionalmente a eso, solamente podrá apoyar el desarrollo o la implementación de un solo proyecto. Nosotros estamos actualmente apoyando todos los proyectos que se implementen. Entonces, la persona que entre al culminar la décimo quinta etapa, es decir, ya nos queda muy poco tiempo realmente, esa persona solamente ganará dividendos de ese solo proyecto específico que haya decidido apoyar. Así que este es el mejor tiempo que usted tiene para poder beneficiarse de una manera realmente extraordinaria y capitalizarse de una forma exponencial. Ahora las ofertas. ¿A quién no le gustan las ofertas? A ver, cuéntenme ahí en la, en el chat, por favor, comentenme, díganme yo a quién le gustan las ofertas, porque realmente esta es una oportunidad única. Muchas gracias, Lindaura. Muchas gracias, Carmen. A mí también me gustan las ofertas. Muchas gracias a las personas que me están apoyando en el chat. ¿Quién más me responde? Por favor. A los demás no les gustan las ofertas. Creo que de gana puse esto. Germán, yo dice también. Muy amable. Muchas gracias. Y pues efectivamente estamos ya iniciando la última semana de una oferta extraordinaria que se presentó hace ya cinco semanas con esta. Y se trata del lanzamiento de la app de Skyward Community. Y con el lanzamiento de esta app, pues nosotros estamos accediendo a un beneficio mucho mayor y mucho mejor de lo que normalmente tenemos dentro de la empresa. Solamente debemos realizar unas pequeñas tareas semanales, que hay algunos de los socios que ya vienen realizando estas tareas. Y nosotros estamos accediendo a mantener el beneficio que nos brinde esta oferta especial hasta el final de la décimo quinta etapa. Es decir, de aquí hasta que culmine todo el desarrollo de la tecnología. Las veces que nosotros volvamos a realizar un aporte para el desarrollo de la tecnología, lo vamos a hacer en las mismas condiciones que hoy se nos presentan con esta oferta SWC móvil. Y aquí les he puesto el contador que lo bajé hace como un par de horas más o menos y ya nos dice que nos quedan siete días. Es decir, esta es la última semana que tenemos la oportunidad de acceder a esta gran oportunidad. ¿Cómo funciona esta oportunidad? Pues les presento. Nosotros tenemos paquetes normales para apoyar el financiamiento de esta tecnología. Y tenemos aquí, en este caso, con la app móvil, en esta oferta especial, la oportunidad de acceder a una mayor cantidad de participaciones por el mismo monto de apoyo al financiamiento. En este caso tenemos paquetes de 250 dólares, sea en pago único o de contado, o sea, a cinco cuotas. Cada uno de ellos nos ofrece un beneficio en donde vemos aquí, por ejemplo, dieciocho mil setecientos cincuenta participaciones que pasarían a nuestro nombre y que representan un capital valorado en dieciocho mil setecientos cincuenta dólares. Y en el caso de aquí, del aporte a cuotas, nosotros estaríamos accediendo a diecisiete mil quinientas participaciones, que igualmente es un capital valorado en diecisiete mil quinientos dólares. Esta es la última semana de vigencia de esta oferta. Por favor, comuníquese con su asesor, realice su registro, si es que aún no lo ha hecho, verifique su cuenta, active, bájese la app, descárguese la app, active las notificaciones y usted puede desbloquear estos paquetes. Este es el paquete más pequeño de doscientos cincuenta dólares. Tenemos otro paquete de quinientos dólares, igualmente con la posibilidad de hacer un pago único o pago de contado, o también un aporte en cinco cuotas iguales de cien dólares por mes. Este paquete nos entregaría treinta y siete mil quinientas participaciones si hacemos un aporte de contado y treinta y cinco mil participaciones si hacemos un aporte en cinco cuotas. En este caso estamos hablando de un capital valorado en treinta y siete mil quinientos dólares o treinta y cinco mil dólares respectivamente. Y ustedes pueden ver aquí, les he puesto en la parte de aquí abajo, normalmente este paquete nos entrega once mil quinientos dólares y este paquete diez mil quinientas, no dólares, perdón, participaciones. Once mil quinientas participaciones y diez mil quinientas participaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la diferencia realmente es de tres veces más, así que es una oportunidad que no se la puede perder. Y nuevamente, es la última semana de vigencia, así que por favor apresúrese al hacer los PDFs de los documentos que se requieren para su verificación y para que usted pueda descargar la app y acceder a estos paquetes. Tenemos un tercer paquete, una tercera opción de acceder a un gran capital en la empresa USD. Tenemos un paquete de aporte único de setenta y cinco mil participaciones o de un aporte en cinco cuotas que nos entrega setenta mil participaciones. Igualmente, este es un capital valorado en setenta y cinco mil dólares o setenta mil dólares respectivamente. ¿Y cuánto nos entrega normalmente estos paquetes? Pues en un aporte único o de contado veinticinco mil participaciones y en un aporte a cuotas veintitrés mil participaciones. Y como ustedes pueden ver nuevamente, pues estamos hablando de casi tres veces más participaciones y la capitalización que nosotros obtenemos a través de estos paquetes realmente es grande en comparación a lo que normalmente recibimos. Pero no solamente son estas las buenas noticias. También la buena noticia es que como ustedes pueden ver aquí que dice descuento setenta y cinco o descuento setenta, este es el beneficio que va a permanecer con usted cada vez que usted realice un nuevo aporte al desarrollo de la tecnología. Usted va a seguir manteniendo este mismo beneficio que implica que por cada dólar que usted apoya a la tecnología recibe setenta y cinco participaciones y en este caso por cada dólar recibe setenta. La gran diferencia es que en otras opciones que han salido de oportunidades de ofertas, el descuento ha sido solamente por la oferta. En este caso nosotros, si cumplimos todas las tareas de todas las cinco semanas, pues realmente vamos a mantener este descuento de aquí hasta que culminen las quince etapas de desarrollo. Es decir, de aquí a futuro, todos los aportes financiamiento para el financiamiento de la tecnología que hagamos, pues vamos a mantener este beneficio. Y para que ustedes me entiendan mejor, les voy a mostrar cómo son los paquetes normalmente. Aquí ustedes pueden ver los paquetes a cinco meses y los paquetes en pago único. Entonces, en los paquetes a cinco meses por cincuenta dólares mensuales por cinco meses, es decir, el paquete de doscientos cincuenta dólares, le entrega a usted cuatro mil doscientas cincuenta participaciones. Acá el paquete de quinientos le entrega diez mil quinientas participaciones y el paquete de mil le entrega veintitrés mil participaciones. Y acá vemos los paquetes de pago de contado, que son en el paquete de quinientos le entrega once mil quinientas y en el paquete de mil veinticinco mil. Entonces, usted puede ver aquí que es el descuento, que es lo que yo le digo que usted mantendría hasta el final de la décimo quinta etapa. ¿Qué pasa con el descuento? El descuento, que es la cantidad de participaciones que cada uno de nosotros recibimos por cada dólar de apoyo al desarrollo de la tecnología, pues cada con cada cambio de etapa se reduce. ¿Por qué? Porque el riesgo de la empresa baja, por tanto, la empresa se valora más. Es así que aquí al principio pudo haber estado en cincuenta, pudo haber estado en cuarenta y cinco y ahora está en veintitrés. Y nosotros actualmente a través de esta oferta de la app móvil podemos mantener en esta parte. Usted va a entrar a su cuenta personal y va a ver aquí que el el este numerito se reduce en ambos casos, sea en un aporte a cuotas o sea en un aporte de contado. Va a ver cómo se sigue reduciendo, 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 pero usted cada cada vez que haga un nuevo aporte va a seguir manteniendo aquí en este numerito que dice descuento. 70 o 75 dependiendo de cómo usted decida hacer su aporte. Ahora, a mí me gustaría preguntarles a quién no le gusta esta magnífica oportunidad de acceder a una capitalización, no solamente mientras la oferta está vigente, sino de aquí hasta que culmine el desarrollo de la tecnología. Dígame yo en el chat, por favor. Vamos a ver. Germán me dice yo. Excelente oportunidad. Carmen me dice yo. Melanie me dice yo. Muy bien, muchas gracias. Raúl, a mí se me acaba de decir. He aprovechado aunque sea poquito las tres anteriores promociones. Bueno, les invito porque, como digo, las anteriores promociones no nos han brindado la oportunidad de mantener el descuento. La única que salió así fue la del cumpleaños del ingeniero Anatoly Juninsky y realmente pues esa estuvo en montos de 500 y de 1000. Ahora nosotros tenemos un monto accesible de 250 dólares y lo podemos tomar incluso a cuotas y realmente mantener el beneficio hasta el final del desarrollo de la tecnología es algo que no tiene comparación porque cada vez con cada cambio de etapa vamos a recibir menos participaciones por cada dólar de aporte. Así que yo les invito a que cada uno de ustedes se acerque a su asesor, que es la persona que le invitó a este webinar y que pueda solicitarle la información más detallada y solicitar también hacer su registro y que le vaya guiando en todos los pasos y las tareas de la app móvil y que pueda también pues usted acceder a este beneficio que tiene fecha límite hasta que termine esta semana para que usted pueda acceder y desbloquear el beneficio. Y una vez que usted ha tomado uno de estos paquetes, pues el otro beneficio lo mantiene hasta que culmine la etapa décimo quinta. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para tomar acción? Primero, registrarnos, verificarnos y verificar nuestra cuenta personal. ¿Por qué necesitamos verificar nuestra cuenta personal? Porque estamos hablando de bienes, estamos hablando de dinero. Entonces, la verificación de la cuenta es sumamente importante porque la empresa necesita verificar su identidad porque al final de cuentas allí es donde usted va a recibir sus dividendos. En segundo lugar, debemos seleccionar la mejor oferta para nosotros, la más conveniente. No se pierda esta oportunidad, por favor. Aproveche ahora que tenemos acceso a esta gran oportunidad con la oferta de la app móvil. Y al final, firmamos el contrato de préstamo convertible. Recibimos el extracto y firmamos también el requisito. Con esto, enviamos a registrar las participaciones a nuestro nombre. Así que apresúrese, por favor, corra con su asesor, haga una cita, regístrese lo más pronto posible y luego desbloquee los paquetes y tome acción rápidamente. Yo le invito a convertirse en copropietario de la tecnología de transporte USD que hoy nos presenta las condiciones más favorables y que usted pueda convertirse no solamente en copropietario, sino también en una persona que está apoyando el cuidado del medio ambiente y generando un bienestar económico desde su generación hasta quién sabe cuántas generaciones a futuro. Le invito a nuestro próximo webinar de tecnología que tendrá lugar el 21 de agosto del 2023 por este mismo canal a esta misma hora. Así que acompáñenos e invite también a sus conocidos amigos, familiares, los más cercanos y los más lejanos, quienes usted considera que tienen ganas de hacer un cambio en su vida, en su situación financiera y también dejar una marca y un legado verde en nuestro ecosistema. Muy bien. Ahora sí voy a leerles a ver si es que hay alguna preguntita. Si es que hay alguien que desea hacer una pregunta, por favor, con mucho gusto. Estoy a la orden. Mañana. Karina, buenas noches. Ana, ¿cómo le va? Buenas noches. Bendiciones. ¿Cómo estás, Karina? Karina, mira, yo en realidad quisiera hacer una pregunta porque yo ya he participado en, ya digamos hice el paquete de 250 dólares. Eso ha sido hace poco, pero ahí yo tengo una duda que en realidad es una inquietud que está como que un poquito que no me deja tranquila por el tema de que cuando yo, yo aparte de esa empresa invertí en una empresa Solar Group y cuando yo invertí aquí, me salió en mi tarjeta de crédito el, el nombre de, decía Buda Energy INC. Entonces, este, y era la misma, el mismo, digamos, la misma entidad que la otra empresa. Entonces, eso es lo que como que me tiene, la vez pasada yo pregunté y me dijeron de que era una empresa recaudadora, pero yo lo he rastreado porque pregunté al banco de mi tarjeta y me dijeron que queda en Estados Unidos la empresa y también he estado rastreando por la web y ahí indicaba de que efectivamente está en Estados Unidos, no es confiable. No es confiable. Exacto, confiable. Entonces, por eso es que estoy un poquito con la inquietud. Tranquila, Ana. Lo que pasa es que como Bielorrusia y Rusia eran parte de la sociedad soviética, sociedad me parece que es o comunidad soviética, no recuerdo bien el dato. A lo mejor sí tienen el mismo ente que está manejando las transacciones. Puede ser. Puede ser que sí. Y pues yo estaría con dudas siempre y cuando el momento que hago mi pago o mi transacción realmente no llega el dinero, ¿no? Entonces, en este caso yo he hecho transacciones tanto con la tarjeta como con criptomonedas. También Cryptadium me han comentado que también lo utiliza la empresa que usted mencionó. Sin embargo, son medios nada más. O sea, son medios que están haciendo la diligencia transaccional. No son parte de las empresas ni de la una ni de la otra. Son solamente medios. Es algo así como que usted a través de una app bancaria hace un pago a alguna entidad. El banco es intermediario entre su transacción con la con el comercio en el cual usted está haciendo su compra o venta. Si me hice entender, no sé. Sí, mira, ahí te pasé el link de la página donde yo, o sea, donde se muestra, digamos, este, porque yo la estuve buscando y salió ese link, esa página y el banco también me confirmó que era, que ellos también tenían esa página y ese teléfono. Como el teléfono es de Estados Unidos, yo no he podido llamar todavía, pero ahí da un teléfono y todo y es, es lo que como que, o sea, me gustaría, este, o sea, llamar, ¿no? Voy a, voy a ver cómo llamo porque como es de larga distancia, este. Claro, yo entiendo lo que tú me dices, ¿no? Que, claro, son como entes recaudadores. Ajá. Pero no sé, o sea, como que la página, o sea, entrando ahí, me pareció como que, o sea, no sé, no, no tan, como te decía, no tan confiable, ¿no? ¿Esta duda le genera también con la otra empresa que menciona o solamente con Skywalk? No, no, en realidad por ambas, porque, o sea, como tienen la misma ente recaudador, ¿no? O sea, tienen, obviamente son diferentes empresas, pero, o sea, el ente recaudador es el que no me inspira confianza, o sea, como que, como si el ente recaudador, creo que no fuera tan confiable, algo así, ¿no? Ya. Es por eso que, que estoy como que con esa inquietud. Bueno, en, en cuanto a los entes recaudadores, le comento que la, la empresa en sí busca los mejores socios a quien, a quien servirse de apoyo, ¿no? En este caso, desde que yo estoy, ya estoy dos años en la empresa, dos años y un poquito más, me parece que ya dos años y medio voy a estar. No he escuchado de ningún problema, en realidad, yo, como le comento, vengo haciendo transacciones con varios socios y mías personales y tampoco he tenido ningún inconveniente al respecto. Eh, como digo, ¿no? Son entes de recaudación, son entes financieros que lo que hacen es ayudar en el comercio. Es algo así como, no sé, usted está en Perú, ¿verdad? Sí, sí, en Perú. Es como ICP, Visa, Mastercard. Exactamente. Así como Paypal, por ejemplo. Paypal lo utilizan en todo, en todo el mundo, ¿no es cierto? Y usted, si hace un pago, yo que sé, me invento en, en un broker, puede hacer el pago con Paypal y si hace una compra en su país de un comercio local, también puede hacer el pago con Paypal. Claro. Eso no implica que Paypal esté involucrado con ambas empresas, simplemente es un medio de recaudación, es el, el ente financiero que junta el comercio prácticamente. Es lo que pasa acá con, tanto con Cryptadium como con Buda. Entonces, nosotros realizamos transacciones, eh, de tipo de comercio, tanto nacional como internacional, y los medios o los entes bancarios o financieros, lo único que hacen es, es ser intermediarios entre el comercio que nosotros estamos comprando o vendiendo y, y con el cliente, ¿no? Entonces, no, no, honestamente, Ana, no, no le veo motivo de, de, no sé, de preocupación. Ajá, porque hágase la figura de Paypal que es más internacional, ¿no? Entonces, usted con Paypal puede comprar en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en todos lados. Y también puede comprar solamente local. Si usted está en Lima, digamos, también puede comprar solo en Lima. Es, es la misma figura. Estamos hablando del mismo, eh, del mismo ejercicio de ente que sirve solamente para recaudación. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero aunque, claro, aunque dice como si fuera una empresa tercera del rubro, porque dice Buda Energy, INC. Claro, por ejemplo, detrás de Paypal, si usted, no sé si ha hecho pagos a través de Paypal, pero por ejemplo aquí, por decir algo, yo tengo en mi banco el dinero, pero yo de mi banco paso el saldo a Paypal y Paypal le hace el pago allá, ¿verdad? Sí. Entonces, es igual acá, es, es un ente en el cual, eh, debe él direccionar directamente los fondos que está recibiendo a la empresa. Y pues eso se ve, porque si no, no tuviéramos las participaciones a nuestro nombre. No, claro, sí, sí, eso sí. Entonces, por ese lado yo le veo la, la seguridad, ¿no? Como digo, sí, o sea, uno como ve empresas que son nuevas y en este caso, como dice, coinciden, pues es prácticamente como pagar con Visa o Mastercard, que, que igual coinciden, sino que el ente financiero simplemente es Buda o Cryptadium en este caso. O Binance, por ejemplo, también funciona de la misma. Ya, entonces. Son pasarelas de pago, dice Elmer. Claro, o sea, son como pasarelas. Algo así me dijo Elmer la vez pasada cuando hice la pregunta por chat. Pero como que, o sea, me quedé igual con esa duda, porque como también el banco no me supo decir, simplemente me dijo, sí, figura, lo mismo que usted está viendo, nosotros también lo estamos viendo. Claro, lo que pasa es que el banco también hace solamente la transacción. Quienes nos aseguramos de que la venta o la compra sea real somos nosotros, porque nosotros somos los responsables del dinero que estamos depositando en este caso. Entonces, al ser una, una pasarela de pago, como dice Elmer, que sale directamente de la plataforma, pues de seguro. Distinto fuera que él salga de la, de la cuenta personal y le diga diríjase a esta otra plataforma. No, en este caso, la misma plataforma nos redirecciona a hacer los, los aportes desde estas dos pasarelas de, de, de pago. Entonces, realmente al, al estar interno es seguro. Distinto también fuera o me generaría, generaría también duda a mí si es que yo hablara con usted y le dijera, bueno, Ana, entonces usted va a invertir, pero págueme a mí. Ahí, ahí fuera otra, otra situación. La, usted está entrando a su cuenta y desde su cuenta le están redireccionando a la pasarela de pago correspondiente, que en ese caso, pues realmente yo no, 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 no le veo la duda, porque como digo, ya dos años estoy en el tema y no he tenido ningún inconveniente. Entonces, más bien por SWIFT, que es, que es ya internacionalmente, se hacen las transacciones y hasta donde tengo entendido se pierden esos y demora a veces hasta meses en volverse a encontrar. Entonces, más bien eso, que es directamente con el banco, viene siendo más inseguro que lo que nos ofrece la empresa. Ya, ok, Karine, ya, muchas gracias. Bueno, tampoco le veo tan convencida, pero de todas maneras, hágale la comparación así. Yo le veo como esa figura. Señorita. Dígame, Julio, buenas noches. Gracias. Con mucho gusto, Ana. Reforzando la, la inquietud de la señorita que está comunicándose con usted, quisiera saber a qué tiempo hizo su depósito hasta ahora, qué tiempo habrá hecho. Ana. Hace dos semanas, dos, tres semanas más o menos. Ya, sobre ese punto, bueno, yo también navego en duda, ¿no? Pero yo ya hice un depósito, yo paso casi veinte, veinticinco días, creo, y me ya visualicé yo mi certificado. Yo creo que una vez que aparezca el certificado, el envío ha estado bien direccionado. Era para poner un marco de, de también reforzar la inquietud, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Entonces, entonces, esperemos el certificado. Ahí creo que ya nos salimos todos de hoy. Ese, ese, ese certificado que me he exhibido ha madurado, ha madurado mi confianza en la persona que me tramitó ese, ese, ese envío. Gracias, gracias. Gracias, Julio. Gracias por su aporte también. Bueno, aquí también Elmer nos dice que son entes que sirven como entidad que hacen la conversión en los tipos de monedas y que Skyward Community, al recibir el dinero y permitirnos hacer la adquisición. No sé qué quiere decir eso, pero de nuestros paquetes no nos da garantía que el recurso llegó a quien deba llegar, dice. No, no entendí aquí, Elmer. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Elmer, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, ¿bien? No, mira, simplemente, Ana, hay muchas pasarelas de pago y con esa pasarela la que normalmente trabajan las entidades que hacen compras internacionales y sobre todo para, para la parte de Rusia, Bielorrusia y todos estos países de ese lado. ¿Qué sucede? Normalmente, el dinero que nosotros colocamos acá en Latinoamérica, pues hay diferentes tipos de monedas, llámese soles, llámese dólares, llámese pesos, llámese la moneda que sea acá en Latinoamérica. Esa es una entidad recaudadora de dineros, una entidad recaudadora de dinero que tiene que hacer la conversión. Inicialmente lo convierte a dólares y ellos posteriormente lo pasan a rublos, que es la moneda en que se maneja el tema financiero de nuestra compañía. Por eso se tienen que hacer a través y eso permite precisamente el tema de la legalidad cuando se hace a través del sistema financiero tradicional. Porque acuérdate que normalmente yo no, yo no le puedo consignar directamente una cuenta de la empresa, sino que tiene que haber un ente intermediario que ayude a permitir generar esa trazabilidad y que efectivamente se estén generando los procesos a través de entidades bancarias. Esa es una forma, porque la otra forma es a través de las cripto. Y las cripto mira que ni siquiera es una cuenta directamente de la compañía que salga como un monedero a nombre de la empresa. Si no, como les comentaba Karina, es Cryptadium. Cryptadium también es como decir un Coinbase, como puedo decir alguno de ellos otros que pueden servir de arbitraje para poder recibir los recursos y otorgarlos a la empresa. Y en la última parte lo que te decía es que esos recursos nos garantizan que efectivamente sí están llegando, porque si Skyboard Community permite que llegue el recurso al monedero de nosotros para adquirir las participaciones, ahí ten toda la tranquilidad, porque ya deja de ser potestad de cualquiera de esos entes intermediarios a ser potestad de Skyboard Community, que es quien recibe el recurso y nos permite hacer la adquisición del paquete. Ok, Elmer, ya como que se está aclarando. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Ana. En realidad, bueno, lo que nos decía Julio también tiene mucho que ver y bueno, varios de los socios venimos haciendo aportes al desarrollo de esta tecnología desde que la conocemos y no hemos tenido ningún inconveniente a lo largo del tiempo. Entonces, como decía Julio, pues el hecho de recibir nuestro certificado de copropiedad también nos brinda la seguridad de que todo está manejándose de una manera transparente. Y muy bien, para ir finalizando, pues, si nadie más tiene preguntas, quiero dejarles con el último resumen de noticias de nuestra socia Manuela, que es la que nos ayuda con la traducción al castellano. Y una vez que finalice el video, pues, nos estamos despidiendo. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su participación, por acompañarnos y por enterarse de esta magnífica oportunidad. Por favor, no la deje pasar. Luego se va a arrepentir. Les dejo con el video de Manuela, entonces. Hola, hola. Manuela está con usted y está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Sky Road Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. El diseñador general de Unixky Spring Technology Sync afirma El complejo Unilite demostrará la operación del transporte de USD en condiciones comerciales. La tecnología de USD se presenta en una de las mayores universidades de China. Pruebas estáticas del transporte de hilos. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Unilite Unixky de Spring Technology Sync anunció recientemente el lanzamiento del complejo de transporte e infraestructura Unilite en el ecoparque Acuarela. A modo de recordatorio, en esta etapa, el complejo se ha puesto en funcionamiento como un sistema de transporte de carga. Anatoly Unixky, diseñador general de la empresa, compartió su opinión sobre la importancia del proyecto desde el punto de vista comercial. Unixky de Spring Technology Sync organizó una conferencia sobre el diseño del transporte de USD en la Universidad Tecnológica de Alianz. El conferencista fue el jefe de la oficina de diseño, cálculos de ingeniería y candidato en ciencias físicas y matemáticas, Sergei Prankhevich. La audiencia fue de profesores y estudiantes graduados de la Facultad de Ingeniería Automotriz y Mecánica. La reunión despertó un interés genuino y terminó en un interesante diálogo por parte de la audiencia. Una de las etapas finales en este proyecto, al igual que con cualquier otro paso elevado de transporte, es la prueba estática de la estructura de vía, rieles de hilos, mediante la aplicación de una carga en el diseño. Desde el punto de vista del pasajero, un resultado positivo de la prueba estática confirma la seguridad, comodidad y fiabilidad del complejo de transporte USD-CAN. Con esto terminamos nuestro video resumen Skype World Community. Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios. Nos vemos. Les agradezco mucho. Muy, muy bendecida semana. Nos vemos pronto. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.